Hola y bienvenidos a un tutorial, un video tutorial de aquí con CEMASMAS En esta ocasión vamos a resolver un problema de progresión aritmética Y dice así, a ver Rosa trabaja en una chacra cosechando maíz Quiere comprar una bicicleta que cuesta 600 soles Recibiendo un pago la primera vez que va, 15 soles Le dan 15 soles y bueno le dicen que conforme vaya cada día Se le va a incrementar 5 soles más Y entonces Rosa decide ir varios días Entonces el segundo día recibe más 5 soles El tercer día más 5 soles Vemos que se incrementa el pago 15, 20, 25, 30, 35, etc Entonces, bueno, todo con la finalidad de ahorrar para su bicicleta Ya que aquí en la chacra, en la zona de provincia Pues la movilidad no abunda como en la ciudad Bueno, bueno, entonces hay una pregunta ¿Cuánto dinero recibirá en total Rosa en el día 12? O sea, la suma en total Pero que aquí vemos que en el tercer día Tiene un acumulado de 60 Y en el quinto día tendría un acumulado de más o menos 125 A ver, 70, claro, 125 Bueno, en el día 12 no sabemos cuánto tiene acumulado Para eso se necesita un par de fórmulas Para hallar la suma del total de los términos O en este caso el acumulado de lo que va a recibir Rosa Donde la fórmula es La suma de términos de una proporción aritmética Y se requiere el primer El a sub 1 más el a sub n El a sub 1 sabemos que es 15 Pero el a sub n sería 12 Pero en 12 no sabemos cuánto va a recibir En ese caso necesitamos hallarlo Con esta fórmula hay una fórmula que se llama El término enésimo Donde se requiere el primer dato Que es 15 más n-1 Sería 12-1 por r Que es la razón Y la razón en este caso es 5 Vemos que se incrementa de 5 en 5 O sea la diferencia de uno con respecto a otro día Ese es 5 Y de esa manera sabríamos cuánto recibiría En el día 12 Por ejemplo, reemplazando en el día 12 Así al ojo nomás de un cuero Sería 12-1, 11 Por 5 que sería la razón 55 Más el primer día Sería 55, 60, 70 60, 70 70 sería en el día 12 O sea el sueldo que recibiría Rosa En 70 sería 12 Perdón, en 12 sería 70 Más o menos creo que sale así Y bueno, ese número que es la sub n Se reemplaza aquí Que en la suma de términos de la producción aritmética Sería a sub 1 Que sería 15 más A sub n que en este caso sería 70 En el caso de 12 Entre 2 por n ¿No? Listo Vamos a utilizar esta fórmula Estas dos fórmulas Para determinar cuánto Rosa Este gana el día 12 El acumulado Y de repente en otro día más ¿Ok? Bien Vamos a hacer más Que el Aquí la aplicación nos va a ayudar rápidamente Entonces vamos a colocarle aquí Vamos a declararlo Vamos a tenerlo listo Vamos a declarar Declaraciones básicas ¿Ya? Listo Función principal Listo Tabulación Ya lo tenemos Muy bien Podemos colocar Por aquí vamos a poner Vamos a poner un mensaje ¿No? Un mensaje a la nación Ahí está Suma de términos De una pronunciación aritmética Así vamos a ponerle Suma De términos De una De una progresión Aritmética ¿Ya? Listo ¿Y qué más? Vamos a ponerle por aquí Este code Otro adornito por ahí ¿Ya? Otro adornito Vamos a ponerlo aquí Así Listo Adornito Y qué más Y por ahí Un salto de línea Ya Listo Vamos a Ver Si imprime o lo imprime ¿Ya? Vamos a llamarle progresión Vamos a guardarlo Por aquí está Voy a llamarle Progresión Ya lo guardé Ahí está imprimiendo Uy Este debería Primero aquí Un salto de línea La siguiente línea ¿No? Falto colocar aquí Entonces vamos a ponerle aquí Este Esto de acá Ya listo ¿No? Imprimo ¿Ya? O sea Mejor ¿No? Suma de términos De una progresión aritmética Listo Voy a pedir que ingrese El término El término n De la progresión Así vamos a ponerlo por aquí Ingrese Termino n Nada más ¿Ya? Listo ¿Qué más? Lo vamos a guardar Pero me estaba olvidando El puntico ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Este ya Ya después lo arreglamos Vamos a capturarlo Ahí está n Lo vamos a declarar El tipo entero ¿No? ¿Qué más? También el costo De la bicicleta Por si acaso Para tenerlo en cuenta ¿Ya? Costo De bicicleta Bicicleta Ahí está Ticoma No se llama el de bici La bici ¿Cuánto estará? No lo sabemos Ya vamos a poner El tipo entero ¿No? Listo Bien Ejecuto 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 Vamos a visualizar ¿No? Ingrese Termino n Vamos a ponerle 12 Ya está Un dos puntitos Faltería por ahí Ingrese De la bicicleta Sería 600 Está funcionando Muy bien Entonces por aquí Vamos a ponerle Dos puntitos Para que se vea bien Y aquí la bicicleta También dos puntitos Para que se vea bien Listo Muy bien Entonces ¿Qué más? Vamos a crear una función ¿Ya? Por aquí arriba Una función Que me va a permitir Hallar Este El enésimo término Y lo voy a llamar De tipo entero Enésimo ¿Ya? Por referencia Viene n Ya está Las fórmulas Las fórmulas Que voy a utilizar En este caso Sería A sub n Es igual a A sub 1 Más n Menos 1 Y eso Vamos a colocarlo Entonces Tal cual A sub n Es igual A sub 1 Más Sería N N Listo Entre 2 Por n Por n Por n Pero todo esto Es una A que representa La jerarquía ¿No? Por aquí Y por acá ¿Tanto? A ver Este Déjame ver Déjame ver Este es para aquí Este es para acá Creo que sí A ver Creo que sí A ver Déjame ver Creo que hay uno de más acá 1, 2 Ahora sí Sí Había uno de más Ya está Perfecto Muy bien ¿Y qué cosa retorna? Pues S sub n ¿Ya? Return S sub n Listo Ya está Entonces como yo tengo declarado Por aquí Vamos a declarar Otras más ¿No? Que es Este tipo entero Y Vamos a poner Todos ellos De tipo entero De acuerdo A n Coma Este ¿Qué más sería? De tipo entero S sub n Y Ah Los valores iniciales En este caso Este R El primer valor Es 15 Entonces Vamos a declarar por aquí El a sub 1 ¿No? De tipo entero A sub 1 Igual a 15 ¿Quién? Ah La razón también Esta r ¿No? Esta otra Otra Otro elemento Que es la razón Igual a 5 La constante ¿Ya? Yo lo voy a declarar Directamente Asignándole A la asignación Ya Entonces Y por aquí Lo vamos a llamar A la función ¿No? Entonces vamos a imprimir Eh Monto acumulado Monto acumulado ¿Ya? Aquí Después La función en décimo Lo que acaba de declarar Ya está Y por aquí sería Un salto de línea Y todo ¿Ya debe funcionar? Vamos a ver si funciona Vamos a hacer esto Un poquito más arriba Para que se vea bien Esto por acá Y esto por acá Ya listo Para que no estén tan solos Voy a compilar Uy Me dice que hay un error S-N 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 ¿Qué es acá? Falta Un paréntesis A ver Abre Cierra Este está de más Pues Este está de más Ya está A ver Y listo Ahí está funcionando Qué bonito A ver ¿Se incrementa? Creo que sí se amplía Eh Voy a probar primero Con este ejemplo ¿Ya? Eh Para el número 5 Vamos a ver Aquí 3 El acumulado sería 15, 25, 45 Ya a ver 60 ¿No? Entonces vamos a ver Si funciona con Estos datos básicos 3 pongo La bicicleta vale 600 Y el monto acumulado Es 60 Si está funcionando Y si quiero saber El monto acumulado Eh Acumulado ¿No? Lo que va a ganar Rosa En total Le agregaríamos Esa 60 más 65 Sería en total En 5 días 125 Vamos a ver si es cierto ¿Ya? Entonces Mi aplicación aquí Ejecuto 5 días La bicicleta de 600 Ahorita la vamos a utilizar Y ahí tiene 125 Bien Entonces este Pero Rosa ya sabe cuánto va a ganar Pero también la aplicación quiere ayudarle A determinar Si efectivamente ¿No? Si efectivamente Este Digamos Que A ver Eh Le alcanza Para comprar su bicicleta Claro Hay que saber Bueno Si le alcanzará No le alcanzará ¿Ya? Y para eso Necesitamos saber El saldo Pues El saldo ¿No? Entonces Pero antes de Antes de continuar Vamos a ver Si cuánto gana En el día 12 Porque aquí en el problema Me dicen ¿Cuánto dinero recibirá En total El día 12? Vamos a ver El día 12 ¿Ya? Entonces Voy a ponerle Por aquí El día 12 600 504 Mmm 504 Me parece que no es 504 Claro Por fórmula Vamos a ver Por fórmula ¿Ya? A ver Vamos a ver Veamos Por fórmula A ver Reemplacemos ¿Ya? Entonces Si El primero A sub 1 Vale 15 ¿No? El término que me piden Es 12 Y la razón es 5 Entonces reemplacemos ¿Ya? Para A sub n Quiero saber Cuánto Va a ganar ¿No? Entonces Por fórmula Sería Por aquí tengo Mi calculadora Vamos a ver Para hacerlo rápido Aquí restamos primero N-1 Sería 12-1 11 Por 5 55 55 Más A sub 1 55 Más A sub 1 Es 70 ¿No? 70 A sub n vale 70 Estamos en el término 12 Entonces Tenemos aquí A sub 1 Que vale 15 Más 70 Vamos a ver acá Este en decimal 15 Más 70 Igual 85 Entre 2 Entre 2 Sería igual 42 Por n Que en este caso es 12 Por 12 504 504 Esa es la respuesta Y eso es lo que me está saliendo 504 Pero hay un detalle Hay un detalle Resulta que Yo sé que a sub n vale 70 ¿No? 70 Aquí está mi 70 Más 15 Es 85 Entre 2 Es 42.5 Por 12 Por 12 Que es el término correspondiente De la posición Por 12 Es 510 La respuesta Exacta Y mi aplicación Me está botando 504 ¿Ya? Lo está tomando en cuenta el decimal Y vemos que hay una diferencia Vamos a corregir Debe ser por el tipo de dato Para que me salga 510 Exactamente ¿Ok? Y esto por acá Y vamos a colocar por aquí La respuesta correcta Ajustamos Como todo Todo está como entero Aquí Este a sub n Vamos a cambiarlo De tipo de dato ¿Ya? Vamos a ponerlo de tipo double Porque yo necesito Que me bote el decimal Veamos Término 12 Bicicleta de 600 Ahí está 510 Es el acumulado Ahora sí funciona Es el acumulado El que va a recibir ¿De acuerdo? Entonces Ya teniéndolo más claro Ahora Lo único que Tendríamos que hacer es Saber este Si arroza ¿No? Cuánto saldo Cuánto Si le va a alcanzar No le va a alcanzar Entonces Por aquí vamos a colocarle Una resta ¿No? Para el saldo ¿No? Porque vamos a poner aquí Code Así Ya Saldo Dos puntos Pero el saldo Sería aquí ¿No? Vamos a ponerle R es igual Enésimo Enésimo Menos El costo O sea El mundo acumulado Menos el costo De la bicicleta En este caso La bicicleta El costo se llama Bici ¿Ya? El costo De la bicicleta Se llama Bici Y bueno El enésimo Posiblemente Tenga decimales Por ahí Lo vamos a poner Tipo float ¿No? Y por aquí Vamos a jalar El resultado ¿No? Y lo vamos a imprimir Ya está Entonces Vamos a ejecutar Nuevamente A ver Vamos a ver Si arroza Trabajando 12 días ¿Ya? Donde la bicicleta Vale 600 Le alcanza Acumulado 510 Y bueno Vemos que le falta 90 90 le falta Entonces Vamos a parar Otro número ¿No? De repente Rosa necesita trabajar Para días más Vamos a ponerle Con 14 días ¿Ya? Por aquí 14 días Bicicleta 600 Acumulado 665 Y vemos que tiene Un saldo De 65 O sea que ya le alcanza Con 14 días ¿Y qué pasaría Si Rosa ve Que bueno Puede agarrar Algo ¿No? Vamos a ver Se pone Chamber 20 días A trabajar Entonces por aquí Aquí en Perú Chamber es trabajar Chamber significa trabajar Ya 20 días Costo sería 600 Y el acumulado Bueno Vemos que es 1250 Y les tiene Un saldo De 650 O sea que Ya ganó Le alcanzó la bicicleta Y encima salió ganando O sea Lo recomendable Es que trabaje 20 días Bueno Veo que funciona La aplicación Hemos resuelto Ahora Hemos resuelto Hemos resuelto Provención aritmética Este ejercicio Que está aquí Y Aplicando Estas fórmulas Ambas Son unas Que es el término Unésimo Y la suma Del término De una producción Aritmética Utilizando C++ Bueno Eso sería todo Muchas gracias Gracias por su atención Cuídense mucho Que Dios le bendiga Hasta pronto Chau